¡Suscríbete! De un lugar que la verdad se ve súper súper bueno La verdad es lo que más me encanta de la Ciudad de México Siempre te encuentras algo bueno para comer No importa si sea en la calle, si sea un restaurante O sea, todo está bueno aquí en la Ciudad de México Lo único de ahorita es que no podemos comer en el restaurante Porque obviamente todo está cerrado Pero vamos a agarrar sushi para llevar Traer aquí a la casa Y obviamente ustedes vienen conmigo Siempre vienen ustedes conmigo Entonces hay que agarrar la bolsa Y tengo los zapatos Hoy me voy a llevar estos lentes Siempre, nunca sé ¿Qué lentes de llevarme? Pero creo que estos son los del día de hoy So, no sé por qué me los puse Ahora sí, vámonos Irán ya me está esperando Mis zapatos, mi teléfono Y ahora sí, let's go A ver si no me caigo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Ahorita vamos a ir a un café que se llama Flynn Station aquí en La Condesa. No sé si me pueden escuchar bien por la máscara, pero está muy bueno este café. Literalmente pueden estar nada más caminando aquí por La Condesa y se van a encontrar por lo menos unos 10 cafés bonitos. Solita estamos caminando en La Condesa hacia Hotel Condesa. Es otro lugar que me gusta la verdad muchísimo. Ahorita creo que no está abierto, entonces nada más les voy a enseñar cómo afuera, pero aquí les voy a poner un poco de cómo se ve adentro. También lo que está chido de La Condesa, La Roma, es que todo es caminando. O sea, no tienes que tener como un carro para ir de un lado para otro. Entonces si te gusta caminar, también esta es la ciudad. Sí, vamos a ir caminando, seguir disfrutando de esta bella y hermosa ciudad. Algo también que está súper chido de la ciudad que hay muchísimos perros aquí caminando. Hay un parque también para eso donde los entrenan, entonces sí, hay mucho, mucho que ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo sé que Hotel Condesa es algo súper popular, algo que obviamente sale mucho como en películas, en novelas. Ves a mucha gente famosa siempre aquí en Hotel Condesa. La verdad si estuviera abierto los llevaría adentro. Sí tengo videos de yo aquí adentro de Hotel Condesa aquí en el Playlist de México. Lo más famoso de aquí. Déjenme enseñarles. Este es el coche famoso de Hotel Condesa donde muchísima gente se toma sus fotos. Hola, señor Condesa. Está muy chido, ¿no? Aquí Hotel Condesa obviamente te puedes quedar. Es un hotel. Tiene un rooftop bar que está muy chido. La comida está muy buena. Las bebidas están riquísimas. Aparte, al cruzar la calle está Parque México, Parque España. No te puedes ir a caminar, a disfrutar nada más caminar ahorita. Ahorita obviamente no hay tanta gente. Sí, aquí La Condesa es un lugar donde siempre me gusta venir o quedarme. Yo vivía aquí. La primera vez que llegué a vivir a la Ciudad de México, aquí es donde yo vivía en La Condesa, literalmente a una cuadra atrás de esto. Entonces, siempre es un lugar súper especial para mí. Siempre. Ahorita vamos a caminar en calle Durango aquí en La Roma, donde yo vivía antes, mi primer depa. Está por Café Isabela, que también es otro café súper, súper bonito. Esto es como otro café famoso. Aquí está Café Isabela. Como les digo, ahorita está cerrado, pero si ven en Instagram, aquí hay muchísimas fotos de muchas personas que vienen, toman su foto aquí en Café Isabela. Aquí está un poquito más. Todo es rosita. Aquí lo famoso es porque todo, todo, todo es rosita. Este es el famoso Café Isabela. Y lo loco es que estos eran mis departamentos. Bueno, no míos, pero yo vivía aquí antes. Lo loco es que aquí está Café Isabela y aquí yo vivía antes. Fueron mis primeros, primeros depas. Aquí era mi ventana. Qué loca caminar por aquí. Sí, les digo, si quieren cosas bonitas, festidos, la Conesa y la Roma, está muy perfecto. Yo me voy a pedir unos edamamis asados con chile togarashi. Togarashi. ¿Quieres el rollo con plátano? Sí, yo quiero el rollo con plátano. Aquí tienen un rollo que tiene plátano afuera y se ve súper, súper rico. Entonces, ¿qué tal? Como les digo, lo chido de aquí es que para todos lados puedes caminar. Ordenamos sushi y vamos a ir a la casa rápido mientras está. Regresamos a agarrar el sushi. Dicen que está muy bueno ese lugar, entonces vamos a ver. Escuchan la construcción. Ciudad de México. Ok, so ya llegamos a la casa. Finalmente nos podemos quitar las máscaras. Es tan difícil caminar, tan difícil grabar videos para ustedes con máscara porque siento que no me pueden como escuchar bien o no se escucha bien, pero pues obviamente tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. So, ahorita fue ir a recoger el sushi. So, rápidamente, antes de que llegue la comida, que ahorita vamos a comer y disfrutar todos juntos, quería compartir con quién estamos usando ahorita transportación, por ejemplo, si caminar es mucho para ustedes o no sé, quieren agarrar un coche para más comodidad en vez de caminar tanto por la ciudad. Pueden agarrar Beach. Beach aquí son, es como un Uber, pero son puros Teslas que se me hace súper increíble, la verdad. O sea, eso ni tenemos en Los Ángeles. Se me hace moderno, está súper cómodo y aparte el precio está súper barato, entonces se me hace como que pues todo está bien, ¿no? O sea, barato. Bueno, bonito y barato, entonces, ¿quién no le gusta las tres? Ves. Con esto estamos ahorita, necesitamos un coche, agarramos un Pips. Ahorita ya siento que me entró la hambre and I'm getting hangry. Hangry es cuando tienes hambre y te estás enojando porque no has comido. So, ya llego a Irán con la comida. Han sido limpiar la mesa para poner la comida. Comemos aquí o en la otra. Spicy atún. Jamachi, creo que no sé. Edamame. Edamame, que son mis favoritos. Mandaron estos tres quesos de cortecía. Otra razón por la que vamos a regresar. El rollo de plátano. Sí, vean esto de plátano. Y luego, acá tenemos, ¿qué tenemos acá? Muchísimas salsas. Nota que nos gustan las salsas. Sijamachi. Todo esto pagamos mil pesos que es más o menos como 50 dólares. Así está un poco muy cariñoso pero pues tampoco tanto, tanto. Primero vamos a empezar con el Edamame. Vean esto. Pepsi. Pepsi. So. Qué rico. Qué rico se ve. Y este de plátano que soy súper emocionada para comer. Porque ya tenía ganas de un sushi con plátano por fuera. Vean esto. Se me suave la boca. Nos vemos al ratito si se portan bien. Si no se portan bien no nos vemos. Entonces, portanse bien. Ok, so ya voy a terminar el video aquí. Espero que hayan disfrutado el sushi, disfrutado la caminada por la condesa. Terminé el vlog aquí y espero se lo hayan pasado bien. Si tienen ideas de qué tipo de videos quieren ver aquí en la Ciudad de México mientras yo esté aquí por favor dejen eso aquí abajito. Trataré lo más que pueda grabarles lo que quieran ver ustedes. Quédate por aquí. So anyways, muchas gracias por ver este video. Espero que el resto de su idea esté súper súper bueno y nos seguimos viendo aquí en mi canal. Suscríbanse para ver más videos aquí en la Ciudad de México, en Los Ángeles y ok, ya estoy hablando demasiado. Cuídense por también. Muchos besos. Chau.